Las grandes filas que superaron los 500 metros de longitud y que rodeaban las inmediaciones del Hotel Radisson, fue la tónica durante el primer día de esta feria de empleo, donde aún no se manejan estadísticas sobre la cantidad de plazas disponibles. La razón, de última hora, fue la matrícula tardía de algunas de estas compañías. La alcaldesa de Huecoechea, Ana Lucía Madrigal, detalló las razones por las cuales la municipalidad se involucró en este tipo de actividades. Esto que estamos realizando hoy es también pensando en mi responsabilidad social que yo tengo dentro del cantón de Huecoechea. Generalmente son 27 empresas las que están participando y me llena mucho de satisfacción que las personas vengan a optar por una mejor opción de trabajo. Extra Noticias conversó con algunos de los asistentes a la feria sobre qué aspectos y qué opciones buscaban. En esta feria de empleo, Eloisa tiene tres meses en búsqueda de empleo, pero su falta de experiencia no le ayuda. En el caso de Rubén, busca una opción laboral que le permita combinar con sus horarios de estudio. Bueno, yo tengo alrededor de tres meses de estar buscando empleo. La verdad es que por el momento se han ofrecido muchas ofertas de empleo, más que todo en las redes sociales. De hecho, esta feria de empleo se anunció en la página de Facebook y ahora estamos esperando la oportunidad, más que todo para las personas que no cuentan con experiencia y tienen técnicos o simplemente un bachillerato. Primero, porque tuve que salir por cuestiones de estudio, que chocaban, entonces los horarios no eran los adecuados. Y para poder estudiar, que es lo principal, básicamente. Entre las empresas expositoras se pueden encontrar librerías, restaurantes de comida rápida, bancos, empresas de seguridad, entre otras. Y hay puestos disponibles en áreas operativas y de administración. Gracias.